¿Tú crees que si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada? A veces los papás cuando quieren hablar de nosotros, dan más detalles de los que nos gustarían. Algunos de ellos hasta pueden llegar a avergonzarnos, pero definitivamente a veces sí que se les pasa la mano. Y ahora fue el turno de Eugenio Derbez. El comediante a través de una entrevista dio nuevos detalles acerca del divorcio de su hija Aislin Derbez con Mauricio Ockman. ¿Será que el actor y director se está culpando por haber hecho este viaje a Marruecos y llevarlos directamente a su separación? Aquí en el Muro de la Fama te traemos todititita la información. ¡Bienvenidos! Fue hace apenas unos cuantos meses atrás, exactamente en el mes de marzo, que Aislin Derbez y Mauricio Ockman hicieron pública su separación. A pesar de que ellos no estaban juntos desde diciembre pasado. A todo el mundo se nos hizo una gran sorpresa, debido a que su relación se veía bastante estable. Pero ahora, a través de una entrevista, Eugenio Derbez confiesa que ese viaje a Marruecos filmando la serie tal vez no fue la mejor idea. Él mencionó que desde el primer minuto que se prendieron las cámaras, él bien supo que algo iba a salir mal. El comediante notó que este show tipo Las Kardashian era demasiado invasivo, más de lo que él pensaba. Y a pesar de que dijo que sí, claro, esta fue una muy buena experiencia para todos, sí trajo una gran y enorme consecuencia. Y Eugenio mencionó... En esta misma entrevista, Eugenio Derbez contó que él le preguntó a Aislin que si ellos no hubieran hecho ese viaje a Marruecos, tal vez no hubiese pasado nada. Él cuenta que Aislin le respondió que ese viaje sí, fue un catalizador, pero que tarde o temprano ellos iban a terminar. Solo que con el viaje esto se aceleró mucho, demasiado. Y acerca de esto, él agregó... Lo que tenía que suceder en cinco años quizás sucedió en uno. Lo que Eugenio Derbez sí quiso destacar en esta entrevista, es que después de su separación Aislin Derbez maduró muchísimo. Él menciona que su hija era como muy amor y paz, muy ligera. Y de repente, agárrate porque Eugenio Derbez confiesa. Algo que en todos estos meses se estuvo especulando. Lo planeó o no lo planeó decir, pero escucha con atención. No fue la que ella no quería terminar con la relación, no fue ella la que tomó la decisión. En definitiva, para Aislin Derbez esto no tenía vuelta atrás. Mauricio Ockman ya había tomado su decisión y a ella únicamente le quedaba aceptarla. Lo que sí tenemos que decir, obviamente, es que a lo largo de estos meses, Aislin Derbez nos ha demostrado que ella sí ha estado sanando, ella sí ha estado trabajando en cuidarse a ella muchísimo. Acerca de la relación con Mauricio Ockman, en una entrevista ella mencionó que ahora iban a ser como hermanos. Pero obviamente es diferente porque tienen una hija en común. De igual manera, en una entrevista pasada había mencionado que su pequeña Kailani, para que no sintiera la separación así tan grande, tan fuerte y de repente, lo que estaban haciendo era de que un día ella estaba con Mauricio y otro se iba a la casa con Aislin. Y a pesar de que muchos medios de comunicación la criticaron, diciendo que Kailani con esa decisión no tendría estabilidad, hasta este momento hemos visto como toda la familia ha convivido de manera muy armoniosa. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Eugenio? Yo creo que definitivamente hasta este punto, una reconciliación está totalmente fuera de los planes. Y si alguno de ustedes todavía tenía esa pequeña ilusión, probablemente es mejor cambiarla de rumbo. Aquí, en el Muro de la Fama, ¿nos interesa mucho tu opinión? Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente y preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.